El novio se llama Mauricio, que bonito nombre Mauricio, ah Mauricio, Mauricio es un nombre muy bonito Lindo Además un nombre de categoría, un nombre elegante Con personalidad Mauricio 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 Chupa media Chupa media Chupa ¿Y las flores para quien son? ¿A qué leyes a su flor? A mí, Polola Para Polola ¿Por qué te he ido ya pololeando? Casi dos años Casi dos años, ¿cómo se llama su polola? Constanza ¿Y por qué le llevas a Florio de idea? Es que estábamos peleados así que... ¡Se mandó un condoro, Mauricio! ¡Se congurió, se congurió, se congurió! Oye, como todos los Mauricios se pueden equivocar en la vida ¿Dónde está la polola? Se mandó con su polola Sí, cuéntenlo No, no se puede contar ¿Dónde vive la polola? ¿Dónde está? En Colina Ella es de Colina ¿Dónde está? ¿Y dónde estaba en la pega? No, estaba durmiendo, la llamé y se lo jodió ¡Uy, en pasiones! Vayan, vayan con él, llévenlo en la camioneta Hace dos días, ¿no? Hace dos días, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Andó el picador? No, sí, nos quedamos ayer incluso Bienvenido ¿Y le pediste perdón? Sí, obviamente ¿Y tú te contoreaste o se contoreó ella? Eh, yo la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, no, problema nomás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente, caballero, ¿no? Para que te podamos ayudar ¿Cuántas patallas ha tenido ella? ¿Cuántas pololas? ¿Cuántas señoras? Cinco ¿Señora ha tenido cinco, señor? Sí, señor O sea, usted se ha peleado muchas veces Exactamente, pero se ha reconciliado Se ha reconciliado Martín Entonces le preguntamos al señor de las flores Oye, Martín ¿Cuál ha sido el drama? ¿Cuál ha sido el tema? Eh, celos no Celos Celos Cuéntenos la verdad Que hablara con un amigo ¡Oh! Con un amigo de ella Ah, él Yo no encuentro la razón ¿Es un amigo con ventaja? Sí, no, pero yo no encuentro la razón Ese amigo no es amigo suyo, me imagino Es amigo solamente de ella Ya, yo no creo en la amistad hombre-mujer ¡Ah! ¡Anda! ¿La amistad hombre-mujer existe? Sí Sí existe Sí existe No le metas cosas en la cabeza No lo atormentes ¿Tiene amigos? Sí, amigas pocas Pero amigos tengo hartos Y todos son buenos amigos ¿Usted tiene amigas? Sí, claro ¿Sí? ¿Cree en la amistad hombre-mujer? No ¡Ah! Me encantó Me encantó Oye, Martín ¿Usted se fue celoso porque ella estaba hablando con un amigo? ¿Y qué pasó? Bueno, yo después hablé con ella Y me molesté porque ella como que seguía en su idea Como nunca se equivocan las mujeres Claro Bueno, es verdad Cuando uno le quiere corregir es imposible Siempre tienen la razón ¿Y qué pasó? Y ya de ahí me dio la cortada porque... Ay, me dio la cortada ¿Se le dio la cortada? Revisemos los tiros ¿Se le dio la cortada? Por celoso, por celoso ¿Cómo se llama ella? Ya terminaron Constanza Constanza, ¿cuál es tu nombre? Mauricio Mauricio, ven para acá por favor Ponte de rodillas Mauricio Saca a tu lado pasión Martín, Martín Escúchame Martín Nachito Una cosa Es que yo creo que... Te escucho Está bien lo que están haciendo ustedes Pero yo creo que va a ser insuficiente Yo creo que hoy ustedes tienen el primer desafío Hoy ustedes van a acompañar a nuestro amigo Vayan juntos a Colina Vayan a tocarle la puerta a esa ex Colola Porque hoy esa pareja se tiene que reconciliar Y ese es el desafío que tiene De rodillas Colina Y Martín Cárcamo Y todo el equipo de bienvenidos ¿Qué me dicen, chiquillos? ¡Fuelve corazones servis! ¡Fuelve corazones servis! Martín, dale la rodilla Perdón, perdón Yo no tengo problema, Tonka Tengo problema Yo aquí a Colina Lo que quiero preguntarte ¿Ella está en su casa? Espera, espera, espera ¿La está mirando? No suena a Martín, chiquillos No se escucha nada Ponte de guata, por favor De guata De guatita, vamos ¿Cómo ha? Vamos Vamos, vamos Mauricio Ponte de guata, Mauricio Para pedir perdón Ahora le voy a pedir A todos los que están atrás Por favor Que se pongan de rodillas con nosotros Porque esto es un trabajo colectivo Póngase de rodillas, señor También usted Porque se ha casado cinco de ellos Martín Póngase de rodillas Los hombres Los hombres de rodillas Martín Martín Martín, la gente cree Que soy un lomo de toro ¿Un lomo de toro? Señor Usted ha tenido cinco, señora ¿Qué le recomienda a este hombre? Que le di a perdón Sí, que se arrastre hasta allá Que se arrastre, ok Nosotros te acompañamos En esta cruzada En la calle de ver Mauricio Vamos, Mauricio Vamos, Mauricio A Colina Estamos en condiciones de irnos a Colina Sí Se puede Es que no sé Yo no tengo un chuchón de externa Porque hay tiempo Sí Vale, Martín Yo te digo Ándate, ándate A Colina Vayan juntos Este es un desafío Lo tenemos que lograr No, 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 oigan ¿Qué pasa? Estamos llamando al auto Si nos vamos a Colina ahora ¿Nos abrirá la puerta de ella? Eh... No, no puedo ir ahora ¿Tú no puedes? Sí ¿Por qué no puedo ir a Colina? Que tengo que... ¿Te bajar? Sí No, no, no No, no No, no Mentira ¿Por qué no va a ir a trabajar con el rato? Que llame al jefe No, no, no Perdón, primero ¿Qué hay que decir? Martín, llama al jefe Que saca de patrón Es para que crea que... Pero, ¿cómo va a ir a trabajar con el rato? Oiga, ¿está tirando a Colina? ¿Dónde trabajas tú? Con el caballero le... ¿Está tirando a Colina? Sí En Santiago En Santiago ¿Por qué nos llamamos en vivo a la... Si nosotros te acompañamos ¿Irías para allá o no puedes porque tienes que trabajar? No puedo porque tengo que trabajar Entonces, a rodillas de al tiro Mauricio, esta es tu oportunidad Que llámenle al jefe Pero hablemos con el jefe Eso, eso Hay que llamar al jefe El jefe va a entender y vamos a colina ¿No está metiendo, Martín? Bueno, pero partamos por esta pedida de perdón Ya Nos tiren el trasero para cuenta ¿Tú mujer? Yo creo que están cubriendo Hay que saber si están despiertas No, no, no Connie, te quería pedir Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor Buenos días Te quería pedir perdón Por lo tonto que me pongo Y decirte que te amo mucho Y cada día contigo es especial Mi amor, me equivoqué Explícale por qué te equivocas Mi amor, me equivoqué No debería ser tan celoso No debería ser celoso Y debería dejar que las cosas fluyan Con tranquilidad Muy bien, Mauricio ¿Tienes prevención con ella? Sí, la verdad es que pienso casarme con ella ¿Querías pedirle a matrimonio ahora? La verdad es que ya se lo había pedido ¿Qué te digo? Mauricio Pero cosas del destino no hemos podido estar Mauricio, yo quiero que nos des el teléfono a tu jefe para pedirle permiso Sí, eso E ir a Colina ¿Y por qué no llamamos al tiro a la chica nomás? ¿Cómo se llama tu jefe? A Connie ¿Sí? No está cuenteando Y este gallo No está cuenteando Sí, no está cuenteando Él iba a ir a Colina ahora Y no está cuenteando ¿Llamemos Constanza por el teléfono? ¿Tenés el teléfono a ella? Sí, sí Mira, está viendo el programa ¿Al teléfono a producción, por favor? Vamos a llamar a Constanza en vivo y en directo Porque hace cuánto está peleado dos días ¿Cómo se llama el amigo? Está lo mismo Martín Martín, trabaja en la tele No, tonto Llamemos al amigo Llamemos al amigo ¿Creen que este hombre debe volver con su polola? Sí ¿Quién dice que no? Pero tiene que cambiar primero ¿Por qué dice no, señora? El caballero, el caballero está muy... Algo mete la cuchada, caballero Está descompriendo el teléfono este minuto Estamos haciendo una labor de unión Eso Vamos a llamar a Constanza en vivo Un reencuentro amoroso Lo que pasa es que ¿Cuántos Mauricios hay en Chile? Que son tan celosamente las patas No, no es que tan No tienen que ser celos Mauricio, ¿cómo han sido estas 48 horas? Un poco No hay que ser celoso No hay que ser celoso O sea, inquieto Pensativo Pensativo Hay mucha gente que está Hoy día mirando el programa Y dice ¿Qué le dijiste a ella que le dolió tanto? ¿Qué le dije a ella? Yo creo que le molestan mis inseguridades Como a toda mujer le molesta que un hombre sea inseguro No, reconocer la inseguridad ya es inseguridad No, no, no Es que todo lo ha molestado Hay que decirlo Oye, ella por ejemplo Había cambiado su foto de Whatsapp Y yo después me di cuenta ¿Y la revisaste? Eh, sí Ah, es que eso no se hace Revisate el Whatsapp Eso no se hace Eso no se hace Revisate el Facebook No El Facebook queda abierto Y el que busca siempre Gracias por ver el video